En la ciudad de Monterrey En Nueva York existen muchísimas maneras de usted buscarse el peso honradamente Algunas personas utilizan el método de emprender con su propio negocio Para tener mejor flexibilidad en sus horarios e invertir el tiempo restante en otras cosas productivas Pues en esta ocasión le traigo a ustedes a un joven dominicano El cual se dedica al lavado de vehículos a mano Quien nos va a contar sobre como inició en este negocio que se ha vuelto tan popular en la ciudad de Nueva York Mi nombre es Hansel, mejor conocido como El Amorol Hermanito Hansel, El Amorol Gracias por permitirme grabar aquí en tu negocio No, no, estamos a tu orden aquí 24-7 aquí para los clientes Estamos ready para hablarle a la gente un poquito de lo que es este negocio Que se ha vuelto súper popular en Nueva York Sí, estamos listos Ah, pues vamos a ir Amorol, ¿qué tiempo ya tienes tú aquí en los Estados Unidos? Tengo cuatro años y pico ¿Cuatro años y pico? Pues tú estás nuevecito aquí Nuevecito ¿Te ha ido bien relativamente? Gracias a Dios Sí Cuéntame sobre las horas que ustedes trabajan aquí en este negocio callejero Nosotros trabajamos alrededor de ocho a diez horas De ocho a diez horas Sí Wow, muchas horas Entramos a las nueve de la mañana, salimos a las seis, de la tarde a veces a las siete Sí Todo depende, como estamos en verano casi, las tardes son largas Sí Entonces hoy se acuesta un poco tarde a las siete, a las ocho O sea que en el verano es un poquito mejor, le va mejor monetariamente Sí, porque es más larga la tarde, uno tiene más tiempo abierta Sí La guagua, el negocio, todo ¿Tú sabes qué hay? Vamos a darte una instrucción para que tú veas cómo funciona esto Esto es a mano, pero queda mucho mejor Sí Porque nosotros le damos con el barco por dentro, la afinadora, le ponemos amor al por fuera Le dedican más tiempo al vehículo Le dedicamos más tiempo El cliente le encanta que uno le haga las cosas a mano Porque uno tiene el tiempo de hacerle todo por fuera y por dentro Ok Entonces el cliente se siente mucho mejor, más satisfecho Mira, estos son los tanques de agua Tenemos dos tanques, la van tiene dos tanques de agua Cada tanque de esos, cuando se llena, se pueden lavar 20 vehículos ¿20 vehículos? 20 vehículos en cada tanque Wow, o sea que estamos hablando ahí de 40 vehículos, ¿no? 40 vehículos Nosotros lo llenamos cada tres días Cada tres días Cada tres días lo llenamos, depende a veces de cada dos días Aquí tenemos el famoso Watt, que es para darle brillo por fuera a los vehículos Después que uno termina Ok Aquí tenemos el super clean para los aros Muy bueno O eso pone los aros nuevecito Nuevecito Bien, bien Aquí tenemos amor al original para darle por dentro al tablero ¿Quiere decir que por eso que te pusieron a ti el amor al? Por eso fue que me pusieron Ah, porque el tipo lo deja nuevo Sí También tenemos este producto por dentro también, que es muy bueno La ponemos a opción del cliente, lo que el cliente quiera que le ponga, eso le ponemos Todo para el calor hasta agüita fría y todo aquí tenemos servicio al cliente brutales entonces amor aproximadamente cuántos carros la van ustedes diario digamos mayormente se lava mucho los fines de semana pero los días luz de lunes a jueves uno viene lavando 12 15 vehículos de lunes a jueves sí pero ya cuando llegue el fin de semana de viernes a sábado día por día uno viene lavando 20 25 hasta 30 vehículos un solo día en un solo día guau porque le trabajan mucho si somos somos tres los fines de semana somos cuatro personas cuatro personas no dan abasto los fines de semana nos tomamos apenas 15 minutos con 15 minutos ya sabemos cada quien tiene su función obviamente con cuánto más o menos se monta un car wash de esto así de calle así de calle con agua agua y todo se está hablando de 7 mil pesos de seis mil a siete mil dólares o sea tú necesitas la guagua que es la van y ahí vienen los productos productos la máquina la planta lo tanque todo seis seis mil o siete mil dólares existe alguna diferencia en vehículos por tamaño cuando ustedes la van o es el mismo precio puesta más cuesta más el carro cuesta 25 la jipeta cuesta 30 la jipeta 4 por 4 50 50 dólares todo incluido ahí por dentro por fuera aspiradora de todo entonces como esto es un lavadero portátil al aire libre se hacen ustedes en el invierno entonces porque con ese frío no hay quien la ve muy buena pregunta mayormente como yo tengo un caguay en la calle como muchas personas lo tienen la mayoría de las personas que tienen caguay en la calle cierran para el invierno pero yo no cierro yo vivo chequeando el tiempo siempre y cuando se pueda trabajar yo trabajo ok porque yo mantengo el negocio pero hay días que son bastante frío y el agua no se te congela si se congela pero yo uso una máquina para calentar el agua ok la mantiene caliente como se manejan ustedes ahí cuando hay que limpiar las calles y eso ustedes mueven el vehículo o mantienen siempre el área limpia y no hay necesidad de limpiarla nosotros lo movemos para limpiarlo pero volvemos lo ponemos en el mismo lugar y siempre mantenemos el área limpia eso es muy importante nadie se mete con nosotros porque ustedes están haciendo su trabajo bien me entiende y no hay por qué la gente tiene que venir a molestarlo verdad que no tenemos el área súper limpia entonces dime qué te motivó a ti a poner un car wash portátil digamos me motivó la pandemia la pandemia en el tiempo de la pandemia sí que tú hacías antes de la pandemia soy bastante profesional o tú eres bastante tú sabes preparar trago y toda la valla hablo tres idiomas como en el tiempo de la pandemia la mayoría de los restaurantes los bares estaba todo cerrado sí me fui a lavar con un primo mío y eso me motivó a poner la guagua porque ahí yo me di cuenta que uno viene siendo jefe sí uno mismo y uno yo controlo mi horario controlo todo muy bien bueno amor muchísimas gracias yo agradecidísimo de que tú me haya dado toda esta información en tu negocio pues portátil que veo que está haciendo bien aquí en la ciudad de nueva mayor un inmigrante más señores que lo está haciendo excelentemente bien en esta ciudad no hace gracias a ti todo bien gracias a dios y espero que vuelva pronto por aquí a lavar tu vehículo sí adiós me imagino que me sale de cuentos verdad claro claro amoror tus redes sociales para la gente que pues quiere contactarte para que cuando vengan aquí y anden en el Bronx pues vengan a lavar su vehículo en redes sociales te voy a dar mi Instagram 07 amoror 07 amoror en Instagram en Instagram te pueden tirar por ahí contactarte y ya y hacen su apoyo claro así mi gente que cuando ustedes anden dando una vueltecita por aquí por el Bronx no se olviden de visitar a mi hermano amoror y dígale que su amigo Alfie Tavares lo mandó y yo estoy segurito que le sale un viejo descuento ya lo sabe y nadie sabe si hasta un refresquito le sale verdad que sí no si tenemos refresco y agua para los clientes bueno mi gente como yo le digo siempre no olviden suscribirse al canal darle like al contenido y también comentar seguirme en Instagram pero en este caso también van a seguir a 07 amoror en Instagram para que estén más conectados directamente con contenido diario con nosotros desde la ciudad de Nueva York específicamente en el condado del Bronx se despide su amigo Alfie Tavares nos vemos a la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Peace!